¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de PKXD Y chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo algo diferente ya que como les había dicho que íbamos a decorar la casa y nunca lo hicimos Y no sé si vieron el último video de Carola estando aquí en PKXD Y nos ignoró por 24 horas así que nosotros nos vamos a vengar de ella Nos vamos a convertir en malvados para hacerle una broma pesada a Carola Así que vamos a ir a visitarlo porque anda por aquí Incluso acá está su casa, no sé si usted ya adentro o está afuera, pero pues afuera no se ve así que voy a entrar a su casa a ver si está ¡Carola! ¡Ey! ¿Te he venido a visitar? ¿Pero qué haces aquí? Pues te digo, te he venido a visitar, estar contigo un rato Y si te gustaría pasar un día de spa conmigo Pero es que vienes a interrumpirme, estoy con mi película favorita, mira la de la tortuga No, veníte a esta No, la de la caca no me gusta, mira la del perro si me gusta, está muy graciosa El joven que te hago pues Entonces mira, te gustaría dar un día de spa conmigo, nos vamos a ir a hacer un cambio de look y todo Pero con una condición ¿Cuál? De que tú pagues porque yo no tengo dinero Eh, sí, yo pago, no te preocupes, te va a encantar el cambio de look ¡Uhú! Entonces sí, sí acepto Entonces, la verdad, mira, hay un lugar nuevo, increíble, donde hacen muchos cambios de look seguido ¿Ah, sí? Y todo el tiempo les queda genial, es un famoso aquí al pecar Pues yo te sigo, tú llévame y yo voy detrás de ti porque yo no sé en dónde es eso Sígueme, sígueme, que yo ya casi llego, mira Y no sé si después te gustaría comer una pizza y lo que... ¡Uh! Pero si tú te encargas de pagar todo, lléame donde tú quieras Sí, yo voy a pagar, mira, aquí es la de las mascotas, está hasta acá A ver, la de la mascota, ok, aquí Aquí es, aquí es ¡Wow! Dicen que aquí está muy caro, eh, yo nunca me he peinado ni he hecho nada aquí Mira, el lugar se ve increíble, tú puedes decir todo lo que tú quieras, yo te lo voy a pagar Yo me siento aquí, uy, pues peiname y a mí cosas Mira, yo te voy a arreglar aquí y vas a quedar increíble Ah, pero, Karola, no tengo cepillos ni nada, voy a tener que ir con los amigos de robot a comprar cosas Ok, aquí aquí te espero Pero yo creo que quieres una almohada y yo quiero... no creo que te quiera... no, no, creo que quieres que te dé almohada No, 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 claro que no, bebé, tú tranquila, yo aquí te espero Bueno, entonces aquí, chicos, Karola cree que yo la voy a arreglar bonita Pero no, porque aún sigo enfadada por lo que me dice ¿Esto qué es? El secador de cabello Eso estaría genial, pero bueno, no, no sé tanto Nos vamos a comprar este cepillo para enredarle todo el cabello y le vamos a echar... no sé Creo que al final voy a terminar comprando este Este bastante color verde, no sé Es que su cabello ya es verde y no se va a matar Rosa, Karola casi no le gusta el rosa en el cabello Así que se lo vamos a poner de ese color Según yo ya lo compré, ¿no? Y al final, pues, se lo vamos a quemar un poquito con la secadora Así que ya tenemos todas estas cosas Y vamos a ir a hacerle la broma a Carola Miren, chicos, aquí tengo todo Yo creo que primero, Carola, he comprado un cepillo súper bonito y es de seda, ¿eh? ¡Uy, perfecto! Pues hazme lo que quieras Pero eso sí no me cambies el color de pelo, ¿eh? Porque tú sabes que me encanta el pelo verde Mientras tú me haces lo que me vas a hacer, yo voy a jugar con mi Nintendo Switch ¡Claro, tú juega! Es que, mira, amo mi peinado ¡Uy, Carola! Tienen muchos nudos en el cabello No sé cómo le haces para traerlo tan suelto, mira Sí, es que me lo lavo una vez a la semana y pues se me enreda, ya sabes Pues por eso lo tienes tan enredado Sí, pero tú dale, dale, tú puedes Sí, 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 tú no te preocupes Listo, ya te voy a quitar todos los nudos Entonces, ¿ya estoy lista? No, que tu cabello vino mojado por la nieve Bueno, bueno, entonces tú haz lo que te toca Sí, mira, te lo voy a tener que secar poquito, así que no te preocupes Vas a sentir como si fuera una brisa de verano ¡Uy! Como si ya estuviéramos en tiempo de calor, tendríamos que ir a las albercas Aunque, aunque eso hace que el pelo se me pare, después me lo planchas, me lo alacias Sí, yo te lo voy a planchar ¿Sabes qué? ¿Mhm? Yo tengo un perfume que hace que tu cabello huela delicioso ¡Uy! Pues ponmelo porque yo quiero oler rico Claro, te va a encantar Lo tengo por aquí Y mira, es este Huele increíble, se llama corazón corazón ¡Uy! ¡Qué bien huele! ¿Te falta mucho? No, 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 falta mucho Pero listo Ya estamos quedando Y poco a poquito Y vas a quedar hermosa ¿Ya quieres verte? ¡Eh! Sí, estoy muy emocionada Mira, yo tengo mucho, queriéndome hacer un cambio de look Y no había tenido dinero para hacerlo Pero como tú me lo vas a pagar ¡Uy! Ya quiero algo Claro, yo me ofrecí a pagártelo porque eres mi hermana favorita Mira, le conté tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya puedes abrir los ojos! Ah, no, espera, espera Que necesito sacar un espejo porque el espejo de enfrente no sirve A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Aquí está, entonces ya me puedo ver Ya, te puedes ver Mírate, mírate Ah, una, dos Sí ¡Ah! ¡Pero qué me has hecho, Lauría! Mira cómo me has dejado el pelo ¡Lavo, esto está horrible! Mi pelo verde Y mira cómo me lo has hecho Pero Es imposible de quitar Esto está horrendo Mira que te ha quedado hermoso Mira No 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 No, no es hermoso Por cierto Lo tenías muy enredado Y así vas a tratar de Así no se te va a enredar tanto Pero ahora será muy difícil llegar otra vez a mi tono verde La verdad es que sí porque el rosa y el rojo son los colores más difíciles de quitarse Sí Y este rosa que es un rosa muy fuerte, muy cargado No voy a poder quitarme este color Mira No te quería decir nada Pero esto fue por la broma que me hiciste Pero qué broma te he hecho ¿De qué hablas? Ah, te haces la tonta todavía Es que no sé qué pasó, me dices No sé qué pasó No, es que explícame qué broma te he hecho Yo no recuerdo ¿Dónde me ignoraste? Me ignoraste por 24 horas Los chicos me dijeron Laura, mira el terreno de Carola Pero es que era solamente una broma No te dañé el pelo ni nada de ti Esto es muy difícil Yo me molesté mucho No, y yo ahora estoy molesta contigo Así que me largo Ya no quiero que me hables ¿No quieres irte a comer una pizza conmigo? No, ya no quiero ir a comer pizza No quiero saber nada de ti Carola, no te vayas Que después te voy a pagar Para que regrese tu cabello normal No Estoy enojada Chicos, Carola se ha enojado conmigo Porque le he dejado el pelo rosa Y los pelos parados Déjenmelo en los comentarios Qué podemos hacer Para que Carola nos perdone Porque miren Ya se ha ido Y no sé a dónde lleva Y como yo no me puedo subir ahí No la puedo seguir, chicos ¡Suscríbete al canal!